El Grupo Popular S.A. informó importantes cambios organizacionales aprobados por su Consejo de Administración el 14 de mayo. El objetivo es fortalecer su estructura y favorecer de este modo la diversificación, expansión y estabilidad de los negocios. En un contexto de constantes cambios tecnológicos y globalización del negocio financiero, estos cambios servirán para adaptar el continuo crecimiento económico de la entidad a las necesidades actuales de los clientes, a las mejores prácticas financieras internacionales y a las tendencias globales del mercado. En ese sentido, el señor Manuel Agrullón, presidente del Banco Popular Dominicano y del Grupo Popular, consolida la posición de presidente del Consejo de Administración de la Casa Matriz Grupo Popular. Al mismo tiempo, permanece en la presidencia del Comité Ejecutivo y Estratégico del Grupo Empresarial y continúa en calidad de miembro en el Consejo de Administración del Banco Popular. El propósito es imprimir desde esta posición una mayor visión estratégica a la organización y robustecer sus estructuras de negocios, gobernabilidad, cumplimiento regulatorio y sostenibilidad. El señor Agrullón ha desarrollado una exitosa y dilatada trayectoria de más de tres décadas con elevadas funciones ejecutivas y directivas en la institución, lo que le confiere una vasta experiencia de liderazgo y un profundo conocimiento de la industria financiera nacional e internacional. Para ocupar la presidencia del Consejo de Administración de la Filial Banco Popular Dominicano, se designó al señor Marino de Espinal, quien funge desde hace 25 años como vicepresidente de ese organismo. El señor Espinal lleva más de 35 años vinculado a la institución financiera, siendo al mismo tiempo un destacado empresario. Con miras a reafirmar la mística de servicio del Grupo Popular y sus filiales, que mantiene al cliente en el centro del negocio, así como distribuir adecuadamente las funciones ejecutivas, se promovió a la presidencia ejecutiva del Grupo Popular al señor Manuel E. Jiménez F. El señor Jiménez es reconocido como un experimentado banquero con más de 50 años de carrera dentro de la organización. Hasta la fecha fungía al frente de la vicepresidencia ejecutiva senior de administración del Grupo Popular S.A. Por su parte, el señor Christopher Paniagua fue promovido a la presidencia ejecutiva del Banco Popular Dominicano. El señor Paniagua exhibe una meritoria trayectoria de más de 30 años dentro de la empresa, estando a cargo hasta la fecha de la vicepresidencia ejecutiva senior de negocios nacionales e internacionales del Banco Popular. Ambos formarán parte en calidad de miembros de los consejos de administración de la Casa Matriz Grupo Popular y de su principal filial Banco Popular Dominicano. Se trata de ejecutivos de una dilatada y ascendente carrera bancaria dentro de la organización. El señor Manuel Agrullón, impulsor de estos movimientos ceñidos a las disposiciones regulatorias, expresó que, con estos cambios y su apuesta por el talento interno, se persigue preparar al Grupo Popular para una nueva década de crecimiento de acuerdo a lo sustentado en los nuevos planes estratégicos, cuyo propósito consiste en garantizar el liderazgo de la entidad en los negocios financieros tradicionales, además de diversificar y ampliar su portafolio en nuevos rubros de inversión. De esta forma, agregó, se obtendrán cada vez mejores resultados financieros con una perspectiva de largo plazo para beneficio de nuestros clientes, accionistas y empleados, y para seguir contribuyendo al desarrollo sostenible del país en lo económico, social y medioambiental. Y concluyó, el futuro empieza hoy y, como siempre, estaremos a su lado para hacer posibles sus sueños y convertirlos en realidades.